Ciebre el otro día, por causa de tu amor cristiana Fijo a parar en enfermería, sin yo tener seguro de calma Y me inyectaron suelo de colores, y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía Oye, y me saquearon hasta el alma, con rayos, equitirugía Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía Ay, neblas, mira, búscate un patete, ay, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño, ay, que me han subido la bilirubina Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras, y no la quita la aspirina Y suelo con penicina, es un amor que contamina Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras, y no la quita la aspirina Y suelo con penicina, es un amor que contamina Me sube la bilirubina Ay, neblas, mira, búscate un patete, ay, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño, ay, que me han subido la bilirubina Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras, y no la quita la aspirina Y suelo con penicina, es un amor que contamina Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras, y no la quita la aspirina Y suelo con penicina, es un amor que contamina Me sube la bilirubina